Dicen que todo pasa por algo y por eso es que te conocí En tus ojos yo había encontrado lo que perdí Me bastó un minuto para amarte, un segundo para sonreír Es que nunca nadie pudo darme lo que pedí Entre la lluvia no pude ver Que el pasado podría volver ¿Para qué me diste ese primer beso? ¿Para qué dijiste que nunca me ibas a dejar? ¿Qué le digo al corazón si sigue preso? Preso del recuerdo que dejó tu voz ¿Para qué me diste ese primer beso? ¿Para qué dijiste que nunca me ibas a dejar?